¡Sian todos bienvenidos a los minutos más emocionantes de la televisión hondureña! Les saluda Mario y hoy martes 5 de agosto de 2014 son las 9 en punto de la noche. Amigos, si no se les olvide adquirir su boleto de raspitas por tan solo 10 o 20 limpidas en cualquier punto de venta loto más cercano, porque con raspitas, raspas y ganas al instante y como siempre nos acompañan los observadores externos. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia de nuestros juegos. ¿Y qué les parece si sacan su boleto de premiados? Porque vamos a multiplicar 4 mil veces su inversión. Conozcamos el primer número ganador de esta noche, primer dígito 2. Segundo dígito es el 7, primer número premiado 27. Pasemos a conocer el segundo número ganador, primer dígito 6, segundo dígito, atentos. Porque es el 6, segundo número premiado, 66. Repito nuevamente los dos números ganadores, 27 y 66. Felicidades. Amigos, les informo que en esta mañana se entregó más de un millón de lempiras con el 12 y su símbolo de sueños caballo. Y hoy por la tarde el número ganador fue el 66 con su símbolo de sueños diablo. Y como pueden observar en su pantalla, tenemos en nuestra primera máquina 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En nuestra segunda máquina también tenemos otras 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Pero conozcamos qué dirá su suerte en esta noche, cuál será el primer dígito. 8, segundo dígito. Es el 2. El número ganador de la diaria en esta noche es el 82 con su símbolo de sueños escuela. En el cuadro el cuerpo representó por la mano derecha carta astrológica sagitario, otros números que le relacionan 15 y 38. Repito, el número ganador de la diaria en esta noche, 82, con su símbolo de sueños escuela. Muchas felicidades. Y fieles jugadores de Pega 3, les saluda Karen y acompáñenme porque vamos a pegar y a ganar. Recuerda elegir sus tres números entre el 0, 0 y el 99. ¿Cuál será su suerte en esta noche? El primer número seleccionado es... El 0, 6. Segundo número... Suerte... 57. Conocemos el tercer y último número. Es el 36. Repito, los tres números ganadores de Pega 3 en esta noche, 0, 6, 57 y 36. Felicidades. Bueno, chicas, nos despedimos de todos nuestros jugadores recordándoles que mañana es nuestra noche millonaria de cuádruple sorteo. Por lo que están en juego dos millones de lempiras, así que vaya pensando en sus seis números favoritos entre el 0, 1 al 33. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Gracias por ver el video.